Música Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Así es, abramos las puertas de nuestro corazón a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Y abramosle las puertas siempre al amor Familia, amigos, reciban un saludo muy especial Qué bueno estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía Dándole gracias a Dios por la vida, por el amor que nos tiene Dándole gracias por su misericordia También poniendo en sus manos nuestra vida y nuestras intenciones Hoy de una manera muy especial, nos hemos reunido alrededor de este altar Para celebrar la vida eterna, la resurrección de nuestra hermana Amparo Peláez Yo me uno a toda su familia, seres queridos Para darle gracias a Dios, porque Amparo ya está en el cielo Ya está en Dios Pues bien, con ese deseo y con los deseos que ustedes tienen en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el Dios que nos ama El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración, querida familia Yo los invito para que con humildad reconozcamos nuestros pecados Que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Pero sobre todo que reconozcamos que Él en su misericordia siempre nos perdona Sintamos ese amor, sintamos esa misericordia de Dios Que se derrama sobre nosotros Tú que viniste a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que quisiste dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que reúnes a los hijos de Dios dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios, fortaleza de los que en Ti esperan Escucha favorablemente nuestras súplicas Y puesto que la humanidad es frágil y sin Ti nada puede Concédenos siempre la ayuda de Tu gracia Para observar Tus mandamientos Y agradarte con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queremos que conozcan, hermanos La gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia En las pruebas y desgracias creció su alegría Y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas Se lo aseguro con toda espontaneidad e insistencia Nos pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los santos Y dieron más de lo que esperábamos Se dieron a sí mismos Primero al Señor y luego, como Dios quería, también a nosotros en vista de eso Como fue Tito quien empezó la cosa Le hemos pedido que dé el último toque entre ustedes a esta obra de caridad Ya que sobresalen en todo En la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tienen Distínganse también ahora por su generosidad No es que se lo mande Les hablo del empeño que ponen otros para comprobar si su amor es genuino Porque ya saben lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo Siendo rico se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza Palabra de Dios Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Tañeré para mi Dios mientras exista Alaba alma mía al Señor Dichoso a quien auxilia al Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Alaba alma mía al Señor Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Tu palabra Señor El Señor es pan de vida Tu palabra Señor Puente de salvación Tu palabra Señor Guía mis pasos Por siempre yo Por siempre yo Quiero escucharte El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Y recen por los que los persiguen Así serán hijos de su Padre Que está en el cielo Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y manda la lluvia A justos e injustos Porque si aman a los que los aman Que premio tendrán No hacen lo mismo también los publicanos Y si saludan solo a sus hermanos Que hacen de extraordinario No hacen lo mismo también los gentiles Por tanto sean perfectos Como su Padre celestial Es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Amigos Que alegría Tener la oportunidad De estar con ustedes Acompañándolos En esta Eucaristía En que oramos Por la resurrección De nuestra hermana Amparo Peláez Y hoy La liturgia Nos regala Este bello texto Del Evangelio Según San Mateo Recuerden que Jesús En este capítulo 5 Está en el sermón De la montaña Él está anunciando A los que empiezan A escucharlo A los que empiezan A seguirlo A los que se empiezan A dejar cautivar Por su mensaje Empieza a anunciarles Cómo es que debe ser La vida del cristiano Qué es lo que nos debe Caracterizar a nosotros Como cristianos Y ojo que son rasgos Fundamentales Los que nos da Jesús En este capítulo 5 De Mateo En este sermón De la montaña Que 5, 6 Y hasta el capítulo 7 Estará Jesús Dando instrucciones A sus seguidores A los que quieren Ser parte de Él Y es muy interesante Porque más allá De lo legal Más allá De lo normativo Más allá De lo exterior Porque Jesús Porque Jesús No dice Ustedes van a ser Mis discípulos Porque lleven puesto esto O porque celebren De esta manera O porque hagan Estas cosas Él le va a apuntar A algo que es fundamental Para nosotros Los seres humanos Y es el amor Un cristiano Se caracteriza Se identifica Por el amor Por la manera Como vive Por la manera Como ama Por la manera Como se entrega Y eso Es algo que se nota Cuando uno vive En el amor Se nota Cuando yo vivo amando Yo miro con amor Hablo con amor Escucho con amor Actúo con amor Y Jesús Sabe muy bien Que esa va a ser La clave Y el distintivo De nosotros Los cristianos Entonces Para vivir en el amor Hay dos características Muy importantes La primera Sabernos amados Sabernos amados Es fundamental En la experiencia Del amor Porque si yo me sé amado Y si yo sé Que soy importante Para alguien Valioso Para alguien Que realmente Tengo una condición De hijo Eso me va a dar Una manera De vivir distinta Cuando yo me sé amado En este caso Obviamente por Dios Me sé sostenido Acompañado Sé que tengo un padre Una madre Sé que soy importante Para alguien Y eso es muy importante ¿Por qué? Porque yo no vivo De cualquier manera Yo vivo como alguien Que ama Y como alguien Que ama Empiezo a amarme Empiezo a valorarme Empiezo a cuidarme Empiezo a respetarme Empiezo también A sentirme Perdonado Que es una característica Muy especial De quien se ama Quien se ama Sabe que Se pudo haber equivocado Pero el amor Pero el amor Está por encima De todo eso Y más si nos sabemos Amados por Dios Lo hemos dicho Una y otra vez La característica Una de las características Fundamentales de Dios Es su amor Su misericordia Su compasión Con el que se equivoca Él nunca nos va a juzgar Ni nos va a señalar Ni nos va a apuntar El delito No Siempre nos va a perdonar Entonces es muy importante Que yo me sienta amado ¿Para qué? Para vivir el perdón Para reconocer Que me he equivocado Que he fallado Pero Dios siempre Me va a amar y a perdonar Entonces digo Que esto es lo primero Porque por ahí Hay que empezar Por una experiencia Fuerte y profunda De sentirme Y saberme amado Porque en la medida En que yo me sepa Amado Podré amar De una mejor manera A mi hermano Que será el segundo movimiento Yo me sé amado Para poder salir Y amar Miren Es muy importante esto ¿Por qué? Porque hoy Jesús Nos está hablando De un mandamiento Que no es fácil Es el amor Pero Él dice Amar al que te cae bien Amar al que te agrada Amar al que conversa bueno Amar al que te hace Las cosas como tú quieres Es fácil Pero ame pues Al que le hizo daño Ame al que es difícil Ame al que es insoportable Ame a esa persona Que le saca canas Amela Es muy complicado Pero entonces Por eso Jesús Empieza partiendo Por la experiencia Del amor A nosotros mismos Para después así Amar al prójimo Porque es que Si yo me amo Y sé que Dios me ama A pesar de mis equivocaciones De mis errores De mis caídas Pues yo también Podré amar a mi hermano A pesar de sus equivocaciones De sus errores Y caídas Puede que sea muy distinto A mí Puede que piense Muy distinto a mí Que tenga un color De camiseta De fútbol distinta De partido político distinto Ideología distinta Pero yo sé Que lo amo Porque Dios Me ama a mí Tal y cual soy Es muy importante Que eso nos ayude A nosotros a decir Yo amo a esta persona No porque sea Como yo quiero que es Sino porque es Porque es un regalo Para mí Entonces qué bueno Que nosotros Podamos afianzar Nuestras relaciones Con los que nos rodean Teniendo siempre presente eso Que yo estoy llamado a amarte Primero porque me siento amado Y segundo Porque si yo me amo No voy a permitir Que sentimientos contrarios Al amor Lleguen a mi vida ¿A quién beneficia el odio? La rabia El rencor A nadie ¿Y quién es el que sufre? Pues el que lo siente Entonces Dios es muy sabio Cuando me dice Ama especialmente Al que más te cuesta ¿Por qué? Porque si usted lo ama Usted no va a tener Rabia, rencor, odio Mientras que si usted lo perdona Se va a poder liberar De esas ataduras Va a poder liberar Espacio en su corazón Y va a estar más tranquilo Y feliz Si ven la lógica De este mensaje Tan bello Que nos dice Jesús Vea Ame a sus enemigos ¿Por qué? Porque es que si usted No los ama Se llena de rabia, odio, rencor ¿Y a quién hace daño? A usted mismo Entonces qué bueno Que hoy le pidamos Al Señor esa gracia Señor Que yo me sienta amado Que me sepa amado Para que al amarme No permita que ningún Sentimiento contrario Llegue a mi vida Sino que pueda amar Al otro Y a ese que me cuesta Lo ame No porque No porque es como yo quiero Sino porque es Y que allí Puede que no seamos Los mejores amigos Pero le deseo el bien Lo bendigo Oro por esa persona Que eso sea lo que nos ayude A afianzar nuestras relaciones A tener un corazón Más tranquilo Más en paz Y una sociedad Más unida Y no tan dividida Como a veces vivimos Que el Señor entonces Nos dé la gracia De hacer vida Esta palabra suya Amén Más unida Más unida El momento prodigioso En el que tu Cristo amoroso Como alimento vendrás Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance En gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia O Dios Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado al género humano El alimento Que le da vida Y el sacramento Que lo renueva Haz que nunca llegue A faltarnos Este refuerzo Para el cuerpo Y el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque Él es la salvación Del mundo La vida de los hombres Y la resurrección De los muertos Por Él Los coros de los ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran eternamente En tu presencia Permítenos asociarnos A sus voces Diciendo humildemente Santo 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 es el Señor Dios del universo Ya nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres Es en verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás Con ellos En el camino De la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Su Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús En este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte gracias Por tu presencia Amorosa En nuestras vidas Gracias Por tu ternura Por tu cariño Por tu amor Gracias por tu fidelidad Señor Y por amarnos Siempre Y por amarnos Tanto Por amarnos A pesar de nuestras Caídas Y nuestras Equivocaciones Y gracias Señor También Por tu invitación A vivir En el amor Tú Que eres El amor Sabes Mejor que nadie Que todo lo contrario Al amor Nos daña Nos deshumaniza Nos entristece Llena de sin sentido Nuestra vida O de amargura Por eso Gracias por tu invitación Señor Y por la fuerza Que nos das Para amar A nuestros enemigos A nuestros enemigos A los que nos cuestan A las personas difíciles Ayúdanos que como Familias Como sociedad Podamos estar Más unidos Que en medio De la diferencia Que cada uno Tenga Podamos encontrarnos Señor Y que la diferencia Sea una riqueza Al trabajar juntos Por proyectos comunes Danos la gracia Señor De caminar siempre De tu mano De vivir en el amor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar En memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que el venga Y te ofrecemos El pan de Vida Y el cáliz De bendición Lleva tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y el amor Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los Obispos Presbíteros Diáconos Laicos Todo el pueblo Redimido por ti Acuérdate De nuestra hermana Amparo Peláez Que se durmió En la paz De Cristo Y todos los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y terminar Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Con los apóstoles Y los mártires Santa Teresa De Jesús Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amo Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Familia, amigos, yo les invito que al recibir la comunión La comunión espiritual, le pidamos al Señor la gracia De vivir a su modo, de amar como Él nos ama El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina Que limpia y acompaña el caminar Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Oremos Concédenos Señor que la sagrada comunión que hemos recibido Expresión de la unión de los fieles contigo Realice de la misma manera la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Muy bien familia, los invito a encomendarnos también Al amor de nuestra madre, la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz tarde para todos Que Dios los bendiga Amén